Vamos a ver, sí. No, 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 no. ¿Cómo dice? Vienes a reclamar tu parte de que fueras dueña de mí. Lo fecultato que firmaste como un abogado, es así. Soy un ser humano, mi padre se siente igual que tú. Las carizas en la piel, de ganas tan éstas y a plenitud. Vienes a reclamar tu parte de que venga con él. Y mi pasión, corazón pensó que sí había encontrado lugar y calor. Vino, lo mataste, lo marxitas, mi bebé. Tan interesada, materializada, porque me tratas así. El amor, que da vueltas, mi premio, que ahora me toca a mí. Y hecha así, y ahora tú rocas por aquí. Conquistadora de la salsa, combinación de la boca, y charana, vale. Y charana. Vienes a ver, que la vida a obtener, debe sembrar amor para luego sus frutos. Vienes a pensar, que yo nunca me podía sentar. Tengo orgullo y tú ha sido una marcha en mi vida, que he borrado ya. Oye, acero, yo te lo dije a ti, que esa mujer le iba a pagar bien caro, mami. Oye, seguro que sí, vamos. Yo te lo dije a ti, que tú la díos a pagar muy caro. Sí. Que te ha sorprendo. Pero eso tú lo sabías, porque yo te lo advertí, mami. Yo te lo dije a ti, que sufriría también. La díos a pagar muy caro. Mamá. Que te ha sorprendo. Yo te lo dije a ti, que la vida no puedo aplicarlo. Yo te lo dije a ti, que la vida no puedo aplicarlo. Y yo sufriendo. No yo salgo, y no se salgo cuando. Dale, mambo. Ahí. A viena. Que te va a tocar y no me vengo conquistando. Y malo reba. Dale cintura, 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 cintura. Oye, esta vez pecula en tu vida no está a hacer nada Se sabe que contigo no pasa nada, te veo fururú, parará Contigo no pasa nada, vamos ya Se me pasa en tu lado ya no pasa nada Se sabe que contigo ya no pasa nada Te veo fururú, parará Y me sale por aquí, me sale por allá siempre con ropa recada Se me pasa en tu lado ya no pasa nada, te veo fururú, parará Pero que ya no pasa nada, ya no pasa nada, ya no pasa nada Esta vez pecula en tu vida no está a hacer nada Se sabe que contigo ya no pasa nada, te veo fururú, parará Y mira que me voy calmar, por eso vengo chameando Te veo fururú, parará Acabando, dale cintura que sea Te veo fururú, parará Dicen, pero dicen, vamos para allá Y con los manos pa' arriba, pa' nana Vengo a ver Y se me ocururú, parará Y ya no pasa nada, te veo fururú, parará Contigo Y con los manos pa' arriba, te veo fururú, parará Y ya no pasa nada, ahora que se pone rico todo eso Contigo Contigo no pasa nada Agua Se me ocururú, parará Contigo no pasa nada, te veo fururú, parará A la cintura Contigo no pasa nada, te veo fururú, parará Contigo no pasa nada, te veo fururú, parará Contigo no pasa nada, te veo fururú, parará Contigo no pasa nada, yo te lo digo a ti Y se tú la viva se apaga muy claro Te la sorprendo Y mira como vengo yo Y yo salto Y no se salta cuando le mambo ¡Agua! 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 Oye, marido, tú sabes cómo es Conquistando Conquistando Pero también charangiendo Con la bombi Con la taura Con la salsa Con la charlando ¡Agua! 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 ¡Agua!